Ven, déjame decirte mujer, todo lo que siento por ti, lo que me hace sentir aquí dentro de mí, aquí por eso, ven, déjame decirte mujer, no hay cosa que... ¿Qué tal amigos de Foto Music Zone? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos invitado de lujo, Alex Durán. ¿Cómo estás Alex? Muy bien Axel, ¿cómo estás tú? Saludos a ti y a toda la gente que nos está viendo. Muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias Alex, sí, pues aquí encerrados todavía, pero eso no nos quita el poder platicar contigo, sobre todo de nuevos proyectos, que de veras nos sorprendes Alex, no solo con la situación actoral, que ahorita vamos a entrar en tema, sino que además ya cantas. Fíjate que, fíjate que no es que ya cante, siempre he cantado, pero ustedes no lo sabían. No, mira, la verdad es que siempre, o sea, en estos 15 años que llevo de carrera actoral, la música siempre ha sido parte muy, muy importante de mí, de mi vida. Ha estado en mis mejores momentos, pero sobre todo en mis peores momentos, tristezas. Y de repente, desde hace, Axel, como unos 5 o 6 años, ya le traía ganas a un proyecto musical. Desde que hice teatro musical, fue como algo que yo decía, güey, quiero hacer eso. Obviamente, uno como actor y estar haciendo teatro es muy parecido a, por decirlo así, güey, a cantar frente a la gente, ¿no? Quiero poner como un punto donde se pueda cruzar, pero de repente esta cosa de que la gente cante tus letras, güey, conecte contigo. Yo lo que le digo a la gente es que la gran diferencia es que yo como actor interpreto a otros personajes que no son Alex Durán, güey, ¿me explico? Y con la música, lo que estoy descubriendo es que soy yo, güey, y doy el mensaje que yo quiero. Entonces, la cantada siempre fue parte, pero justo ahorita que empezaste la entrevista diciendo, aquí seguimos encerrados, pero eso no nos detiene para hacer entrevistas y eso no nos detiene para seguir creciendo, güey, porque realmente este proyecto musical nació en la pandemia. O sea, yo ya lo traía como pendiente, pero la pandemia fue el pretexto perfecto para decir, oye, güey, vamos a hacerlo, tenemos el tiempo, a huevo, ¿no? O sea, el tiempo fue, o sea, el tiempo nos lo impusieron a huevo y fue el mejor momento y el mejor pretexto, güey. Que además lo estás haciendo súper bien porque vamos a platicar de una vez del tema, se llama Ben. Es una rola bastante comestible, lo voy a manejar así, bastante romántica. Y que da una cara tuya, Alex, que la gente de cierta forma no está acostumbrada a ver. ¿Por qué? Porque los papeles que normalmente hemos visto en ti, hablando de actuación, pues, digo, muchos te conocen por ser el hijo de Jaime Duende. O por ser el japonés. Del dragón. Exacto. Exactamente. Sí, fíjate que es justo lo que te digo, de pronto la gente ya me visualiza como actor, me explico, y me visualiza como con un personaje, no como Alex Durán. Y de repente esto que ven en Ben, ese es Alex Durán, me explico, ese es el mensaje que da Alex Durán. Así es como Alex Durán conoció a su esposa, güey. O sea, de eso, digo, yo sé que vamos a ahondar en el tema y cómo se compuso y todo, pero es como Alex conoció a su esposa, güey. Entonces lo que está viendo la gente ahorita, ese es Alex Durán. Y de repente es como, no, 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 güey, pero es que él es Ishiro, o él es Jaime Duende, o él es esto. Y yo digo, no, güey, no, esos son personajes. Y este es Alex Durán. Y esto que te está contando es realmente el mensaje que le gusta a Alex Durán cantar, güey. Y como tú dices, la verdad es que siempre quisimos que fuera algo digerible. O sea, realmente la canción va dedicada a mi hija, que tiene seis años. Me explicó un día, no voy a decir ni el nombre de la canción ni del artista, pero un día llegó mi hija de seis años cantando una canción, güey. Y yo dije, ¿qué pedo? ¿Qué estás cantando, güey? Con estas letras, ya sabes, increíblemente hermosas, güey, del género. Y yo dije, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué estás cantando eso? Y entonces mi esposa me decía, Alex, es inevitable, güey, el que tú escojas la música que a ella le va a gustar o que no le va a gustar, güey. El pedo es que a mi hija le gusta mucho como el sonido, como la melodía, güey. Y no tiene ni idea de lo que está diciendo. Entonces, mi música va por ahí. Me explicó ese... Yo dije, güey, quiero darle algo a mi hija de seis años. Algo que le guste musicalmente, melódicamente, pero con letras bonitas que ella pueda cantar, güey. Y así fue Ben, o sea, así nació Ben y todo el proyecto de los nueve otros temas que tenemos ya listos. O sea, así se escribieron con esa idea y a mí me encanta. O sea, acabo de subir en mi Instagram, hice un Ben Challenge y unos niños bailando y cantándola. Y yo digo, güey, eso es, güey. ¿No se te dificulta el escribir? Porque no es lo mismo a lo mejor un guión, no sé, algo para la televisión, que escribir una canción y luego ponerle la música. Es muy diferente. ¿Qué tan difícil ha sido para ti, Alex, el componer? O sea, la verdad es que... Mira, yo siempre he creído que zapatero a tus zapatos, ¿no? Yo soy muy creyente de eso, güey. Entonces, cuando empezó toda esta idea de decir, güey, voy a escribir, mi cabeza me decía, sí, carnal, nada más que tú no escribes música, güey, ¿no? Deja que alguien profesional lo haga, güey. Y yo dije, sí, pero la idea es mía. O sea, lo que quiero que la canción diga, eso es lo que me preocupaba, ¿no? Entonces, todo empezó, güey, con la palabra magia, güey. Yo decía, güey, yo quiero que la rola empiece con magia, porque aquí lo que está pasando es magia, güey. Así decía, ¿no? O sea, lo que está pasando en mi vida fue justo cuando estaba El Dragón en Netflix y nos estaba yendo increíble, güey. Entonces, la gente se desbordaba con mensajes de cariño hacia mí, güey, hacia mi personaje. Y yo decía, güey, qué chingón esto que está pasando. Y de repente, por un personaje, gente en Arabia Saudita, güey, me iba diciéndome, Alex, te amo, amamos a Ishiro, güey. Y este pedo para mí era como, güey, qué pedo, güey, ¿no? Entonces, la idea nació justo en Valle de Bravo, en casa de mi compadre José Ron. Y estábamos ahí, güey. Yo le decía, güey, qué chingón esto que de pronto pasa con los fans. Dije, les quiero dar como las gracias, güey, por lo que me están dando, güey. Porque aparte, es una cosa que tú como artista, güey, te revitaliza, te retroalimenta bien chingón. Entonces, yo decía, güey, les quiero dar algo, güey. Y a través de algo, darles las gracias, güey. Y dije, una rola, cabrón. Una rola, güey, ¿no? Entonces, dije, me voy a conectar. Pero, checa mi idea. Mi idea era escribir dos versos y un corito, güey, y cantarlo en un Instagram Live, güey. Así nació la idea. Entonces, yo dije, perfecto, güey. Entonces, me dice, pues, ¿qué les quieres decir, güey? Entonces, empezó este pedo de, aquí lo que está pasando es magia, güey. Pero, pues, así es el amor, güey. Así son las cosas chingonas cuando uno menos las buscas cuando te las encuentras, güey, ¿no? Y, güey, ahorita te lo platico y así igualito se puso en la rola. Aquí lo que está pasando es magia, pero así es el amor. Cuando uno menos lo busca, encuentra tu corazón. O sea, es el mensaje que yo quería dar, güey. Entonces, decirle a la gente, gracias, güey. De pronto, tú y yo ni nos conocíamos. De repente, nuestras miradas se cruzaron, güey. Y ahorita nos queremos, güey. Nos amamos. Somos una gran familia. Y era eso, güey, el mensaje. Entonces, de pronto, la idea la tenía muy clara. Y luego llego a México y le hablo a un gran autor y compositor que se llama Polo Rojas, amigo mío. Y le digo, Polo, necesito que me hagas un paro, güey. Quiero hacer esto. Le cuento la idea. Y le mando la rola que yo ya tenía, güey. Aparte, yo ya la había metido en una canción. No te voy a decir cuál. Pero había agarrado como un poquito la melo y la había metido ahí. Porque yo no sabía eso, güey. ¿Me explico? Entonces, yo lo que hice, mi cabeza creativa, güey, fue agarrar una melo de una canción que me gustaba mucho y meterla ahí para hacer como un demo, güey. Y entonces, así se la mandé a Polo. Y cuando Polo la escucha, Polo me dice, No seas cabrón, güey. Tú ya tienes una rola, güey. Entonces, le digo, ¿cómo? Me dice, sí. Y le digo, no, 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 Polo. O sea, pues yo nada más rimé como la cabeza me dio, güey. Y este pedo me dice, Alex, ya la tienes, güey. O sea, ya la hiciste. Y yo, ¿neta, güey? Me dice, sí. Entonces, dije, bueno, güey. Pues entonces, pues la voy a cantar, ¿no? A mis fans, güey. Y cuando se la mandó este güey, Polo me dice, Alex, ¿por qué no la sacas bien, güey? Saca la rola, güey. Y yo le dije, no, güey, ¿cómo crees, güey? Yo no soy cantante, güey. A mí me caga eso de pretender y andar metiéndome en otros temas, güey. Yo soy actor. Y el güey me dijo, Alex, es que tú tienes que entender que tú no eres un actor, güey. Tú eres un artista, cabrón. Me lo dijo un güey que canta y que canta muy chingón, güey. Y cuando me lo dijo él, güey, yo dije, güey, qué chingón, güey. Porque la neta, es verdad. Yo he trabajado en toda mi capacidad histriónica y artística todos estos años, no solamente para ser actor, güey, sino para en algún momento poder escribir un cuento, como ya lo hice, le escribí un cuento a mi hija. Y tampoco Axel pretendía, güey, el, me voy, ahora voy a ser escritor, güey, ¿no? Pero un día le escribí un cuento a mi hija y lo leyó un editor y lo editaron y sacaron 5.000 copias, güey. Entonces la banda me dice, ahora eres escritor. Y les digo, no, no soy escritor, güey. Soy Alex Durán, güey, que escribió un cuento a su hija, güey. Y pues alguien decidió publicarlo, güey, ¿no? Y lo mismo me pasó con la música. Así empezó todo esto, como te lo estoy contando. Y de repente, el demito que yo tenía, lo escuchó Polo, me animó a producirla. Hablé con unos chavos que se llaman Los Foráneos, que son unos productores buenísimos que van arrancando. Llevan como 5 años agarrando motores, güey. Y cuando les mandé el demo, me mandaron una contrapropuesta con una melon nueva de ellos y todo. Y yo dije, no seas mamón. O sea, me emocionaba cada vez que escuchaba algo nuevo con mi letra, güey. Me explico. Y la última vez, te voy a contar esta negra que es muy buena. Me mandan como el primer máster, güey, ¿no? Bueno, la primera como maqueta. Y me dicen, Alex, ahí te va, güey. Entonces mi esposa y yo estábamos sentados en la mesa. O sea, el celular en medio y una bocina, güey. Y entonces mi esposa, que mi esposa es muy objetiva, güey, con mis cosas. Me explicó. O sea, si a mi esposa no le gusta algo de lo que hago, me dice, Alex, aquí la cagaste, güey. O aquí hace esto, o aquí hace esto, güey. Y me gusta mucho. Llevamos un equilibrio bien padre en la casa. O sea, yo soy como el actor y el que está 100% en este pedo creativo. Y mi esposa es la que tiene siempre los pies sobre la tierra, güey. Y está, ya sabes, güey, como jalando el barco, güey, para siempre tenerlo en el piso, güey. Que eso está de huevos. Y, perdón, y de pronto, güey, mandan la maqueta, güey. Y mi esposa me dice, Alex, si le ponemos play a esta madre y no nos gusta, güey. Y suena como a varios actores que tú, Axel, y yo conocemos que han intentado cantar, güey. Que no voy a decir tampoco los nombres porque los conocemos perfecto, güey. Me dice, aquí mismo se acaba tu carrera musical, güey. Y le dije, claro, güey. O sea, esto ni siquiera ve la luz, güey. Y le ponemos play y que nos gusta, cabrón. O sea, ahí empezó el pedo. Porque cuando nos gustó, güey, volteó mi esposa, güey, y me dijo, güey, esto suena muy chingón. Y entonces lo agarré y lo empecé a mandar a varias personas que son como muy honestas también con mi trabajo. Y todos me decían, suena de huevos, suena chingón, suena poca madre. ¿Qué pedo con esto, güey? Y entonces yo dije, güey, vamos por buen camino. Y yo encerrado en la pandemia. Entonces, no tenía otra cosa que hacer más que desbordarme en este proyecto. Entonces, la verdad es que fue un tiempo bastante bien utilizado, ¿me explico? Yo actualmente no podía producir nada, güey, encerrado en mi casa. Y el proyecto musical podía desbordarme, güey. Yo me desvelaba todas las noches hasta las 5 o 6 de la mañana, güey. Escribiendo, traía mil ideas, güey. Que he querido decir como en tanto tiempo de mi trayectoria artística, pero que un personaje me limitaba, güey. Y ahorita con la música fue como, puta, puedo decir lo que yo quiero, güey. Entonces, conté la historia de mi esposa, conté la historia de una exnovia, conté la historia de mi hermano con su novia, conté la historia. Me explico mil cosas que traía en la cabeza y sacamos 9 temas y uno acústico, güey. Increíble, Sácalo. Estoy muy contento, güey. No sé si, bueno, me imagino que lo notas, ¿verdad? Te nota. Pero vale la pena, Alex. Y qué bueno que estés de esa manera, porque... Yo voy a ser bien franco contigo. Cuando vi el video, porque ahorita también voy a entrar en detalle con el video, y escuché la canción, yo pensé que la composición te la había hecho... No solo es la canción, o sea, el video también, perdón que lo diga, está a poca madre y la producción que tiene es de primera, porque es de primera y cualquiera que lo vea puede decir que sí te salió en una lana, güey. Porque está muy bien hecho. Y estaría en lo correcto, cabrón. Está muy bien hecho. Y déjame, y a eso voy, Alex. O sea, yo siento que para, como inicio de tu carrera, hablando de cantada, de cantante, estás entrando muy cabrón. O sea, estás entrando con el pie derecho, estás entrando muy fuerte, y siento que te vas a ir para arriba muy rápido, Alex. Es más, con decirte que hasta siento que va a ser la primera y la última entrevista que voy a tener contigo. No, no, mira, te voy a interrumpir un poquito en lo que estás diciendo. La verdad es que me da mucho gusto que lo menciones. Mi carrera actoral no ha sido nada fácil, y todavía no estoy en donde quisiera estar en mi carrera actoral. Llevo 15 años, güey, como tú lo mencionas, rompiéndome la madre, güey, picando piedra. Y la carrera, o sea, yo veo a compañeros que tengo, güey, que son protagonistas, que ganan mucho dinero, que son muy famosos y todo el pedo. Y la verdad es que lo peor que puede hacer uno es compararse con ellos. Creo que mi proceso ha sido un proceso muy distinto. Ha sido un proceso que me ha costado, güey, sangre, sudor, güey, y me sigue costando. De pronto, trato de hacer este switch. Ahora, no quiero decir que con la música voy a dejar de actuar. Eso siempre lo dejo bien claro. O sea, yo no pretendo como, ya no soy actor, ahora soy cantante, sino quiero como dar una opción más, güey, a mi público. Como explico, me encanta que la gente pueda decir, güey, el güey actúa, güey, y el güey canta, güey, y el güey escribe, güey, y el güey hace esto. Qué chingón, güey, ¿no? Pero no es que yo pretenda, güey, ser todas las cosas, ¿me explico? De repente la gente tiene este tabú de encasillarte, güey. Y de pronto esto que mencionas de entrar ahorita en el pedo de cantante, lo que pasa es que ya me la sé, güey, ¿me explico? O sea, ya sé que la gente, güey, lo que más le gusta es la honestidad, cabrón. O sea, porque si yo pretendo, güey, y quisiera hacer como mi música, como así, como, ¿sabes, güey? Sería como pretender, güey, hacer, ¿me explico, güey? Pero sé que con lo que estoy escribiendo, güey, van a conocer a Alex y yo le apuesto a eso, güey. O sea, le apuesto a eso. Y en mis personajes actuando también le apuesto a eso, güey. A mi honestidad, a mi pasión, a mi carácter, güey. Y con la música no voy a hacer otra cosa más que lo mismo, güey. ¿Me explico? Ser yo, güey, no pretender otra cosa. Y dar letras, güey, que la gente quiere escuchar, ¿no? Que la gente quiere escuchar como Ben, como el siguiente sencillo que se llama Carita, güey, que está de huevos, Axel. O sea, si te gustó Ben, güey, Carita, güey, te va a volar los sesos, güey. Y que habla de cómo le dices a una chava, güey, yo sé que este güey te lastimó, güey, pero vente para acá, mamita, porque yo, puta, te doy lo que nadie te da, güey. ¿Me explico? Entonces, son estas letras que de repente yo digo, güey, qué rico escucharlas, güey, ¿no? De verdad, el hecho de que digas que la letra de Ben podría estar en cualquier otro artista, me llena de orgullo, güey. Y me llena de ganas de seguir haciéndolo, güey. Y vamos con todo, me explico. O sea, lo que siempre digo es, esto no es un berrinche, güey, del actor, güey, que consiguió ya un poquito de fama y entonces quiere aprovecharla para aventarse. La verdad, no, no me siento ni el famoso, güey, ni el, ¿sabes? Siento solamente que la vida, güey, me acomodó los tiempos. Y bendita pandemia, cabrón. O sea, la verdad, la odio, güey, por todo lo que ha pasado, obviamente, güey, porque nos ha robado a muchos seres queridos y a mucha gente. Pero la verdad es que para mí, en mi momento profesional, fue un gran momento, güey, porque fue como, yo venía de hacer serie tras serie tras serie, Colombia, México, Venezuela, y de repente esto fue un freno de mano, güey, de decir, a ver, carnal, aguanta, güey, escarba en las cosas que realmente te falta hacer de corazón, güey, y era la música, güey. Entonces, la verdad es que para mí fue un súper momento y que estoy, y que sigo, güey, tratándolo de explotar al máximo, güey. Si van a ver un video de Alex Durán, güey, pues tienen que ver un video que vaya de la mano con su trabajo que viene haciendo en la pantalla. Entonces yo decía, güey, tiene que ser un video súper mamón en la playa y no sé qué, y empezaba a ver números y yo decía, madre santa, güey, me estoy metiendo en pedo yo solo. Y luego dije, güey, ¿quién me va a dirigir el video? Y entonces ese fue un tema, vimos a muchos directores, pero yo ya le había echado el ojo mucho a Óscar del Rey. Óscar del Rey es un gran director y creador de contenido digital, güey, y se la sabe de todas, güey. Yo lo veía, lo veía, güey, pero tenía un presupuesto inalcanzable, güey. Entonces hablé con él, Sebastián Rulli me hizo ese conecte con él, güey, que Sebastián lo adoro, güey, se convirtió en un gran amigo a través del proyecto del dragón. Y él me linkó con Óscar, güey, le platicó de mi proyecto y Óscar me dijo, güey, me mama tu proyecto, vamos a darle, hicimos una sociedad, güey. Y la verdad, te voy a decir algo, Axel, yo estaba muy nervioso. Obviamente, güey, antes del estreno de la rola, yo estaba, güey, con diarrea, güey, ¿no? O sea, era como, madre, güey, ¿qué va a pasar, güey? ¿Cómo lo va a aceptar la gente? Y pum, de repente sale la rola, güey, y los números empiezan a hablar por sí solos, güey, y puta, qué chingón, mil streams en un día, y así íbamos, güey, como mil, 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 yo dije, güey, poca madre. Y de repente venía el video y yo estaba, güey. O sea, te lo juro que fue, yo creo que el peor mes de mi vida, güey, y sufrí más, güey, que antes de un estreno de una obra de teatro, güey. O sea, porque lo que yo les digo es que yo estoy acostumbrado al estrés del actor, güey. Me explico, ya me la sé, güey. O sea, normalmente, te cuento, yo antes de un estreno o antes de ir a mi primer día de grabación de una nueva serie o algo, yo no duermo, no puedo dormir, güey. Estoy como pensando en el personaje, todo el pedo. Cuando puedo dormir, ronco mucho, güey. Y mi esposa me dice, güey, ya me la sé. O sea, pero con esto de la música era 100% nuevo. Yo sentía, güey, Axel, te lo juro, era como, puta, no mames, güey, porque era entrar a lo desconocido, güey, era aventarme, güey, a un alberca con tiburones, güey. Así lo sentía, güey. Y cuando veo el video, Axel, por primera vez en casa de Oscar del Rey, güey, güey, me salían las lágrimas. Dije, no seas mamón. Esto quedó de poca madre, güey. Y que ahorita tú me digas esto, güey. O sea, y que al día siguiente en cuanto salió me hablaran amigos, personas que hace mucho que no hablan y me dijeran lo mismo que tú me estás diciendo de te la mamaste con el video. Es lo que yo quería, me explico. Que tú me das la credibilidad, güey, me explico. El hecho de que tú le digas a la gente, güey, escuchen esto, güey. O sea, no se dejen ir por el pedo de ese actor, ese actor, no, él no puede hacer otra cosa, güey. Y yo lo entiendo, güey, porque ha habido muchas experiencias muy nefastas, güey, de actores, güey, que han hecho esto y que dices, no seas mamón, güey. O sea, por favor, no regrésate a actuar, güey. Lo entiendo y justo es en lo que más estoy trabajando y es lo que más me tiene nervioso, güey, porque digo, la gente está como viendo qué pedo analizando, güey, pero de verdad, te prometo, gracias por tus palabras y te lo juro, no te voy a fraudar, papi, te lo juro. Nada, Axel, antes de eso, quiero darte las gracias, güey. La verdad, me encanta conocer a los medios del ámbito musical, güey, que después de 15 años como actor, güey, no conocía y de pronto es una vibra muy chingona, gracias por el recibimiento a esto, güey, y seguramente será la primera vez de muchas. Y a toda la gente que te sigue, que te escucha, los invito, güey, a que se dejen sorprender, así como Axel se dejó sorprender, que dijo, este güey es actor, la chinga, pero se dio la oportunidad de ponerle play, les pido solamente esto, güey, no digo que te vaya a gustar, que a huevo te va a gustar, pero solamente date la oportunidad de ponerle play y vemos qué pasa, güey. Yo estoy como Alex Durán, actor, en todas mis redes, que ahorita cuando salió la música dijimos, güey, yo solo me embarré, güey, porque en mis redes estoy como Alex Durán, actor, y yo decía, la gente va a decir, güey, entonces, ¿qué eres, actor o esto, güey, ¿no? Pero ya hubo un pedo porque todas mis cuentas están verificadas, güey, entonces, cambiarle eso es un desmadre, güey. Entonces, estoy como Alex Durán, actor, pero, pues nada, déjense sorprender y les prometo que este 18 de diciembre ven en versión acústica y no se la pueden perder. Descárguenla, vean el video, báilenlo y gócenla, cabrón. Oye, Alex, pues te agradezco mucho el tiempo, el espacio. Amigos, métanse a las redes sociales de Alex, chequen el video en YouTube, se van a llevar un buen sabor de boca porque en verdad el video vale la pena. Ya ni te pregunté de la modelo, no es tu esposa, ¿verdad, Alex? No, la modelo se llama Landy Candelario y este, mujerón, mujerón, la verdad. Es que eso, es que eso iba, eso iba, por eso te preguntaba, porque, porque se van a llevar un buen taco de ojo. Esto es lo que iba a decirme cuando dijiste, se van a llevar un buen sabor de boca, yo dije, mejor se van a llevar un buen taco de ojo. Por eso, chequenlo, no les vamos a decir más, mejor métanse a YouTube, chequen a Alex Durán, Alex Durán, ven, y Alex, pues, suscríbanse. Porfa, los invito a que entren a Spotify, le den like, la descarguen, la metan a sus playlists, me pongan a seguir en YouTube igual, la verdad es que esta es una aventura en la que yo voy de la mano de ustedes y pues, todo se agradece y todo es por y para ustedes, de verdad, que Dios los bendiga. Muchas gracias Alex, pues yo soy Axel, síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal Foto Music Zone, gracias Alex. Gracias a ti Axel, te mando un abrazote, saludos a toda la banda.